Vamos a continuar con más información, nos vamos a ir hasta el distrito de Manuel Mesa. Ante la negativa del gobierno... El alcalde, el Burgomaestre, está pidiendo que se pueda crear un hospital por la necesidad que se tiene. Además, según lo que indique el alcalde, es que no habría interés de parte del gobierno regional para apoyar en el tema de salud. Ante la negativa del gobierno regional de Arequipa para la entrega de un terreno en compensación a los predios del cuartel Mariano Bustamante para la construcción de un hospital estratégico en el distrito de Mariano Melgar, el alcalde de esta comuna, Edwin Martínez Talavera, anunció que solicitará apoyo a la Asociación de Alcaldes de Arequipa y a la Municipalidad Provincial para la elaboración de un expediente técnico para la construcción de este nosocomio. Yo voy a pedir que el alcalde provincial y la Asociación de Alcaldes hagamos un expediente bien sólido, bien fundamentado para conseguir terreno y financiamiento para lograr este hospital que necesita Arequipa. El Burgomaestre calificó de falta de voluntad de las autoridades regionales para la salud de Arequipa al priorizar pagar una deuda en vez de construir un hospital para la ciudad. Yo no me explico cómo pueden vender un terreno para pagar una deuda y no pueden dar un terreno para pagar una necesidad básica que es la salud de la gente de Arequipa. ¿Pesa más un proyecto que va a beneficiar a un grupo de millonarios o pesa más la necesidad de la gente de Arequipa que requiere de un centro hospitalario? La autoridad de DIR responsabilizó también de la no ejecución del nosocomio al Ministerio de Salud, señalando que sería la cartera que menos presupuesto habría utilizado por la poca falta de capacidad de gestión que tendría el MINSE. El Ministerio que menos plata ha gastado es el Ministerio de Salud. ¿Y eso a raíz de qué? Considero que el Ministerio de Salud no tiene los técnicos adecuados como para elaborar este tipo de expedientes. Plata hay, falta capacidad de gestión. Y nosotros vamos a demostrar que sí tenemos capacidad de gestión. Por otra parte, la comuna distrital de Mariano Melgar ratificó el pedido de solicitar el retiro del cuartel Mariano Bustamante a esta jurisdicción, argumentando que es inadecuado mantener las Fuerzas Armadas en una zona urbana. No tiene los técnicos adecuados. Fuertes las palabras del alcalde. También un tema de negligencia, ¿no?, por parte de él, porque cuando se debió presentar el expediente, nadie lo presentó y si lo presentaron, lo presentaron mal. Por eso el gobierno central decidió no dar el dinero para este hospital. Vamos ahora a...